¿Te compraste un serum de retinol y te da miedo usarlo porque escuchaste muchas cosas sobre este activo? No te preocupes, quédate mirando este video. Hoy quiero desmentirte algunos mitos relacionados con el retinol. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre... El retinol. Sobre el retinol. El retinol es un activo que me encanta y sobre el cual he hablado muchas veces en mis videos. ¿Por qué? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Porque es un activo buenísimo, capaz de generar múltiples beneficios en la piel y si lo usamos adecuadamente, es seguro. Este activo actúa enviándole señales a las células de la piel para mejorar el aspecto de las arrugas y de las líneas de expresión. Usar retinol de manera sostenida a lo largo del tiempo puede contribuir a que nuestra piel se vea y se sienta más joven. Con arrugas menos marcadas, menos manchas y una textura más suave. Es cierto que hay muchos mitos respecto a este activo. Muchas personas dicen que es agresivo, que irrita la piel, que no debemos usarlo. ¿Es tan así realmente? Para despejar dudas vamos a desmentir algunos de los mitos más famosos que hay en redes sobre el retinol. Mito número uno. A mayor porcentaje, mejor. Y esto aplica a otros retinoides también, como la tretinoína y el adapalene. Si ustedes se fijan, al retinol lo podemos encontrar en diferentes porcentajes. Más altos o más bajos. Uno que pensaría, que a mayor porcentaje, mejor. Porque va a generar más efectos. Y esto es algo que se dice mucho en redes. Si fuera tan así, veríamos en el mercado nuevos serums constantemente con porcentajes cada vez más altos. ¿No les parece? La verdad es que... No. No siempre mayor porcentaje es mayor. Esto es una mentira. Si se fijan, en el mercado van a encontrar diferentes presentaciones de retinol con diferentes porcentajes. Las versiones de retinol de mayor porcentaje podrán generar efectos más rápidamente. Pero pueden generar también mayores efectos adversos. Hablo de irritación, resequedad, hiperpigmentación. ¿Vale la pena someterse a este riesgo? La verdad es que... No siempre. Se sabe que todas las concentraciones de retinol a la larga llegan al mismo objetivo. Solo que algunas llegan de manera más rápida y con mayores efectos adversos posibles. Pieles no sensibles, pieles gruesas, con una buena función de barrera, no van a tener problema a la hora de incorporar un retinol de porcentaje alto. Pieles sensibles, con rosácea, resecas, que se irritan fácilmente. Si llegan a incorporar un retinol de porcentaje alto, lo más probable es que tengan una mala experiencia. Sí, si tenés una piel sensible y te compraste el retinol más fuerte que encontraste porque pensabas que mientras más fuerte, mejor... Lamento decirte que podrías pasarla no muy bien cuando comiences a usarlo. En un momento así, solo se puede reír. La recomendación entonces es comenzar de a poco. Evaluar la tolerancia de la piel sin necesidad de aumentar el porcentaje luego de determinado tiempo para lograr más efectos. No se apresuren ni quieran ver resultados inmediatos. Gran parte de los resultados positivos asociados a las rutinas de skin care requieren que... Seamos pacientes. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Si tienen dudas respecto al uso del retinol, tengo un video que subí hace un tiempo con técnicas de aplicación, tips, sugerencias y más que podría hacerles útil. Mito número 2. Al retinol se lo puedo usar solo en invierno. Y este mito es un clásico. Lo veo en Twitter, en YouTube y hasta en TikTok. Muchas personas sostienen que el retinol es un activo que puede utilizarse solamente en invierno dado que genera irritación. A una piel irritada expuesta al sol, ya sabemos lo que le pasa, ¿no? Ay, creo que le habla a usted. Una piel irritada expuesta al sol corre riesgos de mancharse. La verdad es que suena lógico. Tiene sentido. Nadie se quiere manchar. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que vive en Centroamérica? ¿No podrán usar retinol nunca en su vida? Este mito es mentira. El retinol puede usarse todo el año. Tenemos que saber usarlo y ser cuidadosos. Nada más. En verdad, no hay ningún activo que pueda usarse únicamente en invierno. Todo depende de la manera en que lo usemos. Como les decía, este mito nace de la capacidad del activo para generar irritación. La solución no es prohibir el uso de retinol, sino usarlo adecuadamente para que no irrite. Esto implica comenzar a usarlo de a poco, evitar zonas sensibles de la cara, combinarlo con un buen hidratante. Y... Ahí viene. Usar protector solar. ¿Por qué lo dice tan brusco? Si se compraron un serum de retinol y todavía no tienen un protector, déjenlo. Guárdenlo. Guárden ese serum. No es momento de usarlo. Esperen a tener un protector solar y luego sí, empiezan a probarlo. Usar retinol sin usar protector es un gran no. Corran el riesgo de que su piel se irrite, se manche y tendrán una mala experiencia. Retinol en verano, sí. Con los cuidados adecuados. Retinol sin usar protector solar. No, jamás. Está bien, ya entendí, no soy burro. El uso de gorro, caminar por la sombra, evitar la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. También ayudará a evitar las molestias relacionadas al uso de retinol en meses soleados. Y por favor, mucho cuidado con ir a la nieve en caso de estar usando este activo. Por más que sea invierno, el sol pega fuertísimo en la nieve y el uso de protector solar deberá ser súper estricto. Siguiente mito. Mito número 3. Con el pasar del tiempo, la piel se vuelve resistente al retinol. Existe este mito tremendo de que la piel se acostumbra a los activos. El retinol no iba a ser la excepción. ¿Es cierto? ¿Es verdad que luego de 2 o 3 meses este activo deja de funcionar y tenemos que suspenderlo o aumentar su porcentaje? No, no es cierto. Por suerte, no es cierto. ¿Por qué es que se sostiene esta mentira? Yo creo que tiene que ver con el periodo de retinización. Oye, oye, despacio cerebrito. Cuando empezamos a utilizar el retinol, dado su mecanismo de acción, que consiste en básicamente decirle a la piel que trabaje de una manera diferente, solemos sufrir de diferentes efectos adversos característicos. Por suerte, estos síntomas son transitorios. Luego de 4 a 6 semanas, desaparecen. Ya no nos descamamos más, ya no tenemos molestias. Pero, ¿quiere decir que el activo dejó de funcionar? No, para nada. Quiere decir que la piel ya se aclimató, ya está canchera funcionando de la manera que el activo le dijo. También debemos tener en cuenta que la epidermis se renueva completamente cada 28 días, por lo que nuevas células se van exponiendo al retinol por primera vez todos los meses. La idea de que la piel se acostumbra al activo y este deja de funcionar, simplemente no es cierta. Existen personas que no sufren ningún tipo de molestias al comenzar a usar el retinol. Que no se escaman, no se irritan, no, nada. ¿Quiere decir que son resistentes al activo? Tampoco. Son simplemente afortunados. Mito número 4. Se puede usar solamente después de los 30 años. Como les dije hace un ratito, el retinol es capaz de generar múltiples beneficios a nivel de la piel. Actúa sobre las arrugas, sobre las líneas de expresión, pero también contribuye a mejorar su aspecto general y su textura al hacer que la piel se renueve más rápido y de manera ordenada. Esto, la verdad es que es beneficioso para cualquier edad. ¿Qué sucede con las pieles jóvenes? La verdad es que usar un activo de este estilo en pieles jóvenes no es que esté prohibido, sino que no haría falta. Ojo, estoy generalizando. En líneas generales, personas de 15 o 20 años no necesitan un activo que estimule la síntesis de nuevo colágeno, simplemente porque su colágeno está en buen estado y tienen el suficiente. ¿Quiere decir que si usan el retinol su piel se va a enfermar o va a envejecer por usar algo que no necesitaban? No, la verdad es que no. Lo más probable es que no noten mucha diferencia. Ahora bien, fuera del beneficio anti-age, el retinol es un retinoide. Es capaz de mejorar distintos cuadros típicos en personas jóvenes al actuar sobre el recambio celular del epidermis. ¿A qué voy con esto? Que si bien su efecto anti-age a lo mejor no es necesario al ser joven, su efecto sobre la organización estructural del epidermis sí podría ser beneficioso. Sin dudas, no es el primer activo que le indicaría a una piel joven. Pero, cada piel es única y tiene sus propias necesidades. Mi recomendación sería, si son jóvenes de menos de 25 años y quieren usar retinol, consulten con su dermatólogo para ver si realmente amerita que hagan ese gasto. A lo mejor su piel podría haberse beneficiado más con otro activo acorde a sus necesidades específicas. ¡Ah! ¡Súper! Último mito. Mito número 5. No puedo usar mi celular, tablet o televisor habiéndome aplicado el retinol. Debo decir que hace ya unos meses que me llegan preguntas por Instagram sobre esto. Personas que me dicen que leyeron en algún lado que si se ponen retinol, después deben apagar todas las luces y no pueden usar su celular, su tablet o su teléfono. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Qué es esto? Es cierto. El retinol es un activo que no se lleva muy bien con la luz y puede inactivarse. Pero, no se lleva bien con la luz del sol, más específicamente con rayos UV. Es por esto, en parte, que indicamos el uso del retinol durante la noche. Los dispositivos electrónicos, sea el celular, la tablet o los televisores, no emiten radiación UV. ¡Gracias a Dios! Por ende, no son capaces de actuar sobre el retinol inactivándolo o modificando su efecto. Esto es totalmente falso. Usen el retinol sin miedo. Pueden aplicárselo y luego usar el celular, jugar al Candy Crush o mirar su serie favorita en la tele. También es válido que lo apliquen y se metan en la cama a dormir con todo apagado. No porque el activo lo necesite. Simplemente porque no hay nada más lindo que dormir. Soy un pastelito horneado de canela. Ahora bien, si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arroba simón.scarano. Y yo los veo en el próximo video.